¡Qué locura! La Chispa Radio Show TV en Play Store, increíble. Gracias por siempre estar ahí, gracias por recibir estos de los mejores temas preparados para ustedes en esto que se llama, no lo digan, La Chispa Radio Show. Señores, en Hablando con los Expertos, antes de eso, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, compartir los temas, llevar esto al mundo, que para eso están preparados para ustedes. Doctora, el tema de hoy. Los hombres son también multiorgazos. ¿Cómo? A mí es que explícame eso al paso. Sabemos que las mujeres son multiorgásmicas. Sí, yo he escuchado eso. ¿Qué me jodas, todas? Sí, fisiológicamente tienen la capacidad para ser multiorgásmica. Pero el tipo no la llega. Solamente hay a lo mejor un 4%, menos de ahí que no llegan. ¿La culpa de que no sea multiorgásmica es del hombre o de ella misma? De ella misma, porque cada quien tiene que darme su orgasmo. Ay, no, pero yo digo... Cada quien tiene que darse su orgasmo. Ay, no, yo difiero de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando el hombre llega a la pared, que el orgasmo llega. No, no, pero espérate. Cuando van a la pared. Oye, lo que pasa es... A la parecita. No, 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 doctora. ¿Cómo así? Entonces, usted me quiere decir, doctora, que yo puedo ir a curar tres veces, una vez. Sí. ¿Cómo es eso, doctora? O sea, lo que tienen que ver con el oriente, es decir, los chinos, han practicado hace milenios de años y han convertido desde niñito, desde chiquitico, a los hombres multiorgásmicos. ¿Cómo es eso, doctora? Bueno, hay prácticas, hay técnicas, hay libros. Ahora se utilizan unos cuantos que son audiolibros, que tienen técnicas y prácticas donde te llevan y te convierten en un hombre multiorgásico. Ella me va a poner a durar. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo así? Evitando que yaculen. Espera. Evitando que yaculen en una relación. Ah, hombre. Manteniendo eso todo el tiempo ahí, control, control, control. Ya yo entendí, ya yo entendí. Pero yo considero que eso es como un amarillismo, doctora. ¿Qué amarillismo? No es un amarillismo, eso es real. Doctora, rubio, 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 rubio. ¿Te sale amarilla? ¿No estás diciendo que a ti te sale amarilla? ¿Qué es lo mío o no? Pero yo, rubio, yo era médico. Doctora, yo me imaginé. Eso es algo amarillismo, eso es real. Yo me imaginé el rubio con dos tapes. Ahí, ya veas. Va a ser chino. Va a ser chino. Exijo respeto aquí, por favor. Lo que pasa es que son meses de hace milenio de años. Es imposible de bregar cuentos plebes. La gran revolución fue en los 90 en la República Dominicana, porque yo vengo de allá. Doctora, lo que hace un orgasmo, lo que hace un orgasmo para el hombre es justamente la depuración. No sé si la privación. Si tú la evitas, entonces no estás siendo multiorgásmico. Bueno, pero usted lo aguanta ahí, lo va aguantando, lo va aguantando, porque el asunto está en el músculo pubocopsígeo. Yo no tengo eso. Yo no tengo esa pieza. Yo no tengo esa pieza. Yo no tengo eso. Yo no tengo eso. En el gimnasio, ¿dónde se le da eso? Ahí es donde está, en el gimnasio. Con los ejercicios de kego. De kego. De kego. Eso. Eso son los que se utilizan ahí. Es decir, esos que están ahí a nivel de con el escroto, bajando y casi llegando al ano. Ese espacio que hay ahí. Ese mismo lo dicen en el ñe, que ni esto ni el otro. ¿Quién tú estás buscando, Joel? El espacio. ¿El esto qué? El espacio. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Usted dijo. Bueno, el músculo pubocopsígeo. Pubocopsígeo. Doctora. No, usted está poniendo a ayudar a buscar más de la cuenta. De la gente le dicen, tú sabes, para la mujer, el cocomordán. Ya, espera, espera, espera. ¿Cómo que se llama? Ya tenemos que comunicarlo. Lo que pasa es que Joel Abreo pregunta que si él tiene. Esa pieza. Claro, él la tiene. Y el que más pedido que Narcisa hace. ¿Cómo que él lo tiene? Doctora, espera, espera, espera. Doctora. Sea hombre, sea mujer, todo el mundo tiene ese espacio. Dice que sí, que el otro día es cómago. Doctora. Porque la de la mujer le ve la vulva al ano. Doctora, espera, espera. ¿Dónde la tiene? ¿Dónde la tiene, Mati? Doctora. ¿Dónde la tiene? Doctora. ¿Dónde la tiene? Un espacio innombrable ahí. Doctora, pero espérate. Pero que le sirve a la mujer. Ay, qué chicha. Ese le sirve a la mujer al contraerlo, ¿no? Para que la mujer no tenga lo que le llaman vulgarmente de sexo. Entonces, doctora. Que en términos médicos viene siendo el rectocitocele o el cistocel o el... O la vejiga en el suelo. O la vejiga en el suelo. O el útero cae. Perdón, doctora. Pero déjame tener una cosa bien. Doctora, doctora. ¿Usted me quiere decir a mí aquí, en este segmento de la Chispa Radio Show, 7 y como 20 minutos de la mañana, de que Joel y Lance lo tienen en Coco Moldán? Yo no he dicho que ellos tienen Coco Moldán. Que necesitan, si no lo han logrado hacer, las técnicas. Hay un libro que lo recomienda mucho, que dice cómo hacer el amor toda una noche. Doctora, pero... Y enloquecerla de placer a la mujer. Doctora, pero... Y a través de eso, el multiorgásomo. Doctora, pero que yo tengo entendido... Yo estoy apretando ahora mismo. De hecho... Yo estoy apretando ahora mismo. De hecho, que tú aprietes para siempre estás ready. Exacto. De hecho, eso se lo llaman Coco Moldán, que son los ejercicios de qué? Que es un Coco Moldán voluntario. Entonces, realmente, siempre y cuando ellos tengan el deseo de hacerlo, entonces tienen Coco Moldán, doctora, o no? Bueno, no... Si le llaman así, bueno, pues sí. Dejenle en uso, muchachos, el Coco Moldán. Pero el Coco Moldán no es que entra y aprieta. El asunto es cuando tú vas a orinar. No, no, no. Tú tratas de retener la orina. Eso es Coco Moldán. O agarra y suelta. Agarra y suelta. Y lo hace varias veces al día. En el caso de la eyaculación sería, le da y lo suelta. No, suelta la orina. Porque lo que pasa ahí con el hombre es que por donde mismo sale el semi, también sale la orina. Entonces, eso tendría que usarse ahí. Doctora, entonces tú no querés decir... Yo podría, en vez de complacer a una mujer, terminar orinando a la mujer. Doctora. Bueno, pero ya eso viene siendo casi una parafía cuando usted la orina. Una parafía exactamente. Ya usted sabe... Este día ahí con tu parafile, tú vienes rara, oíste. ¿Qué llega el cuento? No, 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 pero espérate, espérate. Vamos a definir algo claro aquí, señora. Vamos a definir algo claro. Doctora, tú lo has definido, doctora. Tienes ganas de vida, estás aquí. Entonces, digamos, doctora, entonces, que lo que nosotros comúnmente llamamos Coco Moldán viene siendo el ejercicio de quege de forma voluntaria en el hombre o la mujer. ¿Verdad que sea? Sí, señor. O sea, o sea, que tanto el hombre como la mujer, por ejemplo, cuando uno va al baño, hace su necesidad de fisiológica, que uno contrae, aprieta y eso que cuando uno está sudando, que salve, vaquero, salve, vaquero. Como es la vaina, como es la vaina, espérate. Salve, vaquero, salve, vaquero. Entonces, quiero decir que nosotros aplicamos como el doctor en ese punto, porque entonces hacemos contracciones que son voluntarias. Entonces, eso también es eso, ¿verdad, doctora? Y también hay una que se relacionan con el otro, también entra la respiración. Sabes respirar, que toda la respiración sea aquí, a nivel abdominal. Tú inspiras, se mantiene ahí y expira y se mantenga. Vamos a respirar, vamos a respirar. Vamos a respirar, vamos a respirar. Vamos a respirar, vamos a respirar. Todos juntos, todos juntos, vamos a respirar. Pero que solamente se mueve el abdomen. Doctor, una más pregunta. Lo que siempre hemos tenido entendido es que las técnicas como esa de los ejercicios que lleguen, la respiración y otras más, pero practicar todas esas técnicas sin eyacular. Eso es lo que yo todavía no... Usted aguanta hasta donde pueda. No, 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 o sea, por ejemplo, usted aguanta un tiempo, claro está, pero... Usted hace los ejercicios primero en solitario. Sí, claro. Entonces, pero... Con la masturbación. Bien, pero... Generalmente... Pero me tienen loco, ustedes, cuáles de lo que va a hablar. ¡Claro! Cuáles de la cámara, pa'cá, 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 pa'cá. ¡Cuáles de que va a hablar! ¡Cuáles de que va a hablar! Se puede tener relaciones y ser multiorgásmicos sin eyacular. Claro, pero que ya al final, porque lo que pasa es que desde los tiempos antiguos, se conoce que sabe que empieza la curva, porque a nivel de una curva, ¿no? Pues la Mastery Johnson, que fueron el pozo y estudiaron hace muchísimos años eso. Entonces, ellos empiezan primero con la excitación. Eso es la mujer. Luego llega la meseta y después que llega la resolución donde va bajando y entonces empieza el periodo refractario. Oye, usted complica más estas vainas. Doctor, 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 es a nivel de una curva. Claro, eso es a nivel de una curva. Cuando choca, ¿cuánto es la curva? No, porque esa es la mujer. Yo estoy hablando de la curva de la mujer, porque la curva del hombre, generalmente, empieza con la excitación, ¿no, verdad? Y entonces, sube, sube, tú aguantas. Sube, sube, tú aguantas. Sota que tú puedas. Y cuando ya no pueda más, entonces que ya cule. Doctor, pero espera. Doctor, yo me siento mareado. Yo me siento mareado, doctora. Y le voy a publicar porque no. Doctora, no puede ser así. No se lo voy a permitir. Le va a comprender, está mareado. Ahora la curva se le ha agregado dolor del deseo. Esos fueron otros ya, otros sentidos. Todo el tiempo se van, tú sabes, está adquiriendo nuevos conocimientos. Doctora, pero cuando hablo de amarillismo, doctora, de ese sensacionalismo a la hora de nombrar ciertas prácticas con un nombre determinado, me preocupa bastante porque no es verdad que yo me voy a nombrar a mí mismo, que soy multiorgásmico, el hecho de que yo venga y yo me vaya a eyacular, y yo, déjame contarme, espérate, espérate, para no llegar. Y sigo y después, déjame contarme, doctora. Todo sabemos, doctora, que la mujer lo puede hacer sin tener ningún tipo de periodo de retención. Exacto. Entonces, doctora, no podemos etiquetarnos multiorgásmicos y en relación con la mujer no nos parecemos prácticamente nada, sino lo que tenemos es una pendejada milenaria, desde mi punto de vista, que inhibe la eyaculación y tú la estás retrayendo por un rato más. O sea, como que no le encuentro mucho sentido. Tú estás retardando la eyaculación. Exactamente. Y mi técnica es pensar en un juego de Licea y Águila y las águilas perdiendo. Eso es lo que yo hago, ¿verdad? Para no, para no... Porque yo soy precoz, y entonces para evitar esa precocidad yo pienso en otra cosa, juego pelota, lo que sea. La técnica es distas, dos. Ay, no habla mentira. ¿Y qué es distas? Tú sabes cuál es la técnica, por lo menos de donde yo vengo. La mano y la lengua. Después que tú resuelves con eso, y después tú haces tu trote, Esa fue la película de Arrochera. Esa misma. Oye, pero fuera el corre, le voy a dar un código, los tigres que no están viendo, oiga, los tigres que no están viendo. Cuando usted tenga problemas de eyaculación precoz o cierta que ya va a llegar, Te escucho, te escucho. Agarre y piense, oye, método de médico, esto es una técnica, de verdad. Y piense que usted va a estornudar y eso se va a parar. Y te va a... Sí. Ya tú sabes, producción, tú que pibes muy machito, cuando vayas a llegar ya a los 45 segundos, piensan que tú vas a estornudar, así como que vas... ¿Piensa que vas a estornudar? Se está dando el ejemplo de lo que le pasa. No, mentira. Esta noche me da a mí el COVID, hoy me da... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te va a dar el COVID? Me va a faltar la respiración. Me va a faltar la respiración. Doctora, pero, doctora, ¿ha tenido usted la capacidad de ser multiorgásmica, doctora? Soy de la que nací. ¡Ya te va! ¡Ya te va! ¡Ya te va! El show número uno de New York.